Un año más los estudiantes sienten desconformidad con el servicio que ofrece Renfe en su línea Villarrubial-Coleay que pasa por el campus universitario Rabanales. Los estudiantes denuncian el retraso masivo y en aumento desde el cambio de horarios que se llevó a cabo a finales de octubre sin consultar a los estudiantes. Esta línea de trenes es imprescindible para numerosos jóvenes que cada día hacen uso del transporte público para asistir a clase. Que se llegan tarde a clases no se puede atender a explicaciones ni coger los apuntes necesarios, se ralentiza la actividad docente por esta causa. Esta problemática tiene una serie de consecuencias académicas que no tienen solución. Hay gente que ha perdido práctica de laboratorio, los laboratorios son sitios muy específicos, no pueden sufrir esa pérdida de horario. Se han llegado a faltar a exámenes por culpa del retraso del tren, estudiantes que han llegado tarde, el examen ya había empezado, no les han dejado hacer el examen. A pesar de esta situación, Renfe no asume que su servicio esté siendo deficiente y además estos retrasos no son solamente un problema actual, sino que se remonta años atrás. La cantidad de quejas que lleva habiendo durante cuatro años al menos, yo entré en primero y existe esta problemática, pero cada vez se va agravando. Las cifras no engañan, los distintos consejos de estudiantes realizaron una encuesta para valorar el grado de conformidad con los horarios de la línea y sus retrasos. En torno al 93-94% decían que están disconformes. Preguntamos los problemas y un montón de respuestas todos los consejos y la gran mayoría era que llegó tarde a clase.